Me invitaron a una fiesta que nunca existió. Desde que era muy pequeña, yo siempre fui muy introvertida, mi vida escolar fue muy solitaria, nunca tuve amigos, así que no tenía nadie con quien jugar, me la pasaba sola, incluso me costaba hacer hasta las cosas más sencillas, como decir presente al pasar liste durante la clase. Un día, unas chicas se me acercaron a la hora del recreo, yo estaba muy feliz, era la primera vez que alguien quería hablar conmigo, ¿acaso querían ser mis amigas? No sé, pero yo era la más feliz del mundo, y más aún que me hablaron para invitarme a su fiesta de cumpleaños, mi primer fiesta, estaba muy emocionada, le compramos un regalo y lo envolví muy bonito, con sus moños y todo, pero, al llegar al lugar, no había nadie, el dueño del lugar dijo que nadie había reservado, me dijo que podíamos pasar al lugar para ver si llegaba alguien, pasé las horas con el regalo esperando y nadie llegó, fue ahí donde me di cuenta que la fiesta no era real, y que seguramente todo había sido una cruel broma.